Empecé a adormecerme. Y en lugar de contar borregos, conté camiones. ¿Cuántos había en el Estado? ¿Cuántos había en todo el país? Camiones con remolque, camionetas, camiones de plataforma, furgones de mudanzas, camiones de tres cuartos de tonelada, decenas de miles de camiones de convoyes del ejército y autobuses. La pesadilla de un autobús urbano, con dos ruedas en la cuneta y las otras dos sobre el pavimento, lanzado a toda velocidad y puesto a barrer peatones aullantes que caían como en un juego de bolos. Fíjate, I'm getting so believe it. Frizzin' on the level, I can take you every time. I know what I want. Feel you running down the spot. Nothing other than me, you're more like a cypro. Sweet old you. Girl and girl. They're cutting down the number 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 You're on a wall, there ain't nothing left to kill you Don't you, you? Who made you? Who made you? Who made you? I ain't no one to tell you Who made you? Who made you? You made out of love for you Who made out of love for you? Who made 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 you? I'm going to turn the crowd ¡Suscríbete al canal! 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 Y también nos vamos a apuntar a la foto de familia, Pedro Mérida, productor de FIMUSITÉ. Nuestro invitado de honor, Richard Vélez. ¡Richard! ¡Gracias! Muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores, sponsors, privados, colaboradores. Quiero dar las gracias de corazón a todo el equipo de Televisión Española que ha hecho un trabajo extraordinario, un esfuerzo extraordinario por cubrir el festival este año en coordinación con el extraordinario equipo del Auditorio de Tenerife. Un aplauso muy grande para ellos, por favor. Y por supuesto, al coro de bases blancas del Conservatorio de la Procesión de Música, estas niñas que son increíbles. ¡Best Choir! ¡Jerf Choir en el mundo! Y por supuesto, como lo podía hacer de otra manera, a nuestra book insignia, la increíble Orquesta Sinfónica de Tenerife. ¡Gracias! 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 Gracias.